Hace 75 años creamos nuestra primera bolsa de papas sabritas. Y desde entonces hemos estado en tus manos. Eres tú el que les ha puesto limón, chile y todas las salsas que existen. Y quien las ha llevado a 15 años, bodas, conciertos y fiestas. Si han hecho esto en 75 años, no podemos esperar a ver qué harán los próximos 75. Sabritas, 75 años en las manos de México. Sabritas, 75 años en las manos de México.